El Commander se encuentra de regreso en la escena musical y nos confesó que ya trabaja en un nuevo álbum, el cual traerá nuevas colaboraciones, pero ¿de quién se tratará? Llegando de trabajar. Voy a trabajar, voy a para el lado de Puebla y estoy contento de saludarlos a todos. Voy a lanzar mi nuevo disco y echándole ganas. Estuve en Culiacán, estuve en Culiacán preparando mi nuevo disco, estoy grabando corridos y vienen temas muy buenos. ¿Temas con quién, algún dueto? Viene un dueto con mi compa Lenin Ramírez, viene un dueto con un compositor sinaloense, son puros corridos y viene muy bueno. Además tenías el disco de Enamorado, ¿no? Enamórate de mí, está muy bueno, acabamos de salir de ese disco romántico y nos pusimos a cantar corridos. Sigo con los corridos, nunca hemos dejado los corridos, seguimos cantando corridos y seguimos haciendo música. Por último el cantante nos confesó cómo se cuida de no presentarse en narcofiestas, como recientemente algunos de sus compañeros han declarado. Estoy muy enfocado, estoy muy enfocado ahorita en los eventos públicos y cada vez que nos inviten a un lugar, algún evento público o privado, pues nuestro trabajo, esto vivimos y mi respeto para todos los colegas. Oye, Maribel Guardia nos decía que por ejemplo ella nunca ha ido a fiestas en casas, que ella siempre en cosas públicas. Pues yo he estado en 15 años, he estado en bautizos, he estado en bodas, entonces pues vamos a trabajar igual que todos y a toda la gente que le gusta nuestra música, muchísimas gracias. ¿Pero no llegas a temer el de repente que te arregla miedo? Pues México es delicado a veces, ¿quién no tiene miedo? A veces no nos cuidamos. Lo que tengo muy claro es que yo me dedico a hacer música, a cantar a la gente que nos contrata, gracias. ¿Y la familia cómo está? Muy bien, creciendo. Mira, gira por, ¿cuándo vas a hacer? Estamos enfocados en México, Centroamérica y posiblemente vamos a Colombia nuevamente. ¿Podría hacer algo con Paquita? ¿Sería bueno? Saludos a Paquita. Gracias por su apoyo. Con imágenes de Eric Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara.